Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2, continuamos con la liga Futantubers, la liga de OG Series y esta vez tengo ante mi un rival, bueno al líder de la clasificación de esta liga, al señor Digimario y bueno contra él voy a jugar este partido de vuelta, el de ida lo tenéis en la descripción del vídeo os recomiendo que paséis por él y lo veáis y si no estáis suscritos al canal de Mario pues ya estáis tardando así es que nada, sin más, vamos con este partido a ver qué tal se nos da Bueno, a ver qué equipo me saca Mario, bueno El de antes El de antes, ¿no? Yo también te voy igual Me da igual el resultado, yo voy a seguir ahí confiando Sí, hombre, es un equipazo, ¿sabes? Ah, no, eh El mío también No entra, no entra El mío también, lo he Ya entrarán Ya entrarán los balones, a ver Bueno Monstoles de Fútbol Club, mucha suerte Suerte, Rem Vamos allá Penalti Y ahora de repente, la primera jugada ya me sale todo de puta madre Madre mía, qué penalti En fin Bueno, de todas formas, la jugada que hiciste es el regate y eso, me rompiste y está Nada, sí, era medio gol ahí ya con Bale Ahí está, ahí está, eso es Bueno, pues nada, no es mi día hoy Oh, vaya pase loco, listos ahí Coño, venga, hombre, ya está bien, bien Buen gol Buen gol, sí, señor No sé qué hago con Messi con el número 4, la verdad Oye, pero quítale el balón, cabrón Estaba adelante, tío Uff, le he metido unos pelas ahí Fuera Fuera Fuera, pero fuera, hostia Ahí Anda arriba Ay, Dios Dios Cristiano Cabrón Leo Golazo Ahora ya entran todas, ahora sí Ahora sí Ya cuando quiere el juego ya parece que sí Buah, golazo Buah 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 Madre mía La madre que me parió Por lo menos al jugador lo metí yo, tío Sí, sí, no estoy al azar Ay, qué tiro Ay, qué mierda de tiro Me falta tiempo siempre Vamos Con la derecha A ver, ahora la marca con la derecha y antes Messi con la zurda Mejor posicionado Me la falla Es que este juego es la hostia No sé si se hace ahí la picha a un lío Solo, tío Es que lo he dejado solo, tío Oh, qué pena, tío Tenía que haber tirado normal, tío Pero es que quedaba bonito así Joder Es que me da mucha rabia eso, tío Eh, eh, eh Pero 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 qué hacen, tío Pero qué Puto juego, tío Verdad ¿Alta? Ah, bueno, ya ha tirado No tiras al medio, hijo No tiras al medio, por favor Ojo Ojo Ah, tío Vaya tío Hombre He ido con Ronaldo a taparte y se pase a posta No ha sido un error, ¿sabes? Sí, sí No, 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 no Está bien No es que lo haya hecho de plan guarro, quiero decir No Lo que pasa es que Sí, sí, no, no O sea, es gol Es un gol A ver, no te voy a decir que es un gol bonito Pero Pero es un gol, ¿sabes? Que está bien, tío Lo que me jode es el tiro a colocar, ¿sabes? Te tiro antes Te tiro un tiro a colocar desde la Desde la frontal del ARI Y sale ahí en plan una chufa Pero que no quiero decir que es guarro, ¿sabes? No, 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 no Para nada, para nada Lo he ido dibujando yo, quiero decir Eh, eh Pita una falta, hombre No, pita al final, ¿no? ¡Bah! Eso ha sido un... Bueno, fallo Es que no voy a decir ni que es fallo mío Porque en realidad Ya el partido estaba acabado Yo estaba intentando ya Pues si te meto algún gol que sea chulo Y sin oportunidad Tampoco importante Claro, ya da igual El partido estaba acabado ¿Qué más me da perder? 1-0 que 5-0 Ya O sea, me da igual Y lo que quería era sacar... Vengo del otro partido, tío Que no mente a ninguna Y ahora de repente Pues hasta con vela con la derecha Me entran Es que no... Es una cosa que no entiendo de este juego Ya Y el primer palo, ¿verdad? Que es el del portero Pero bueno, eso Como es habitual en este juego Bueno, chavales Pues el que no conozca a Mario Ya se está pasando por su canalazo Lo tenéis en la descripción El de él Y el de todos los participantes De la liga de Ojeseries Y el partido de vuelta El partido... O sea, el partido de ida Perdón El primer partido que hemos jugado Lo tenéis también en la descripción Está en el canal de Mario En la primera línea de descripción Tenéis ese... Ese primer partido Y... Nada más, chavales Aquí... Y que me permitan Que me permitan decir Que los que vengan de mi partido De mi canal Que se suscriban al de Ren Que tiene tutoriales de la hostia Y vídeos muy interesantes Por cierto Muchas gracias, Mario Bueno, pues nada No se les olvide suscribirse Pues nada, Mario Bien jugado Y hasta la próxima liga, ¿no? Sí, sí O antes Antes no ponemos Antes, antes Seguro que antes Venga, chavales Chao, chao Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!